Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un vídeo de última hora, prestadme todos atención porque lo que voy a decir ahora es completamente oficial, completamente real y vamos a hablar de algo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 que te va a gustar, donde hay una noticia donde el mismo productor habla de algo nuevo en lo que están trabajando y os lo voy a enseñar aquí en el canal por eso es importante que ahora mismo le deis al botón de like, activéis la campanita, os suscribáis hagáis un ritual de sangre, recéis a Jesucristo y llaméis a la niña del exorcista porque la verdad es que lo que vamos a ver hoy me ha dejado la piel de gallina y sale oficialmente desde la cúpula de Dragon Ball, ¿vale? desde el productor, el encargado de realizar esta fantástica obra de arte como es Dragon Ball Xenoverse 2 así que bienvenidos al canal, preparad vuestro like ahora más que nunca y bienvenidos por supuesto a Dragon Ball Xenoverse 2 bien chicos, mientras os explico esto, vamos a hacer una misión secundaria que está bastante bien hacer las misiones secundarias así subo un poquito la camaradería con mi compañero Son Goku, ¿vale? y os voy a explicar algo que os va a gustar ha habido una entrevista al productor de Dragon Ball FighterZ y al productor de Dragon Ball Xenoverse 2 os voy a poner en contexto ahora mismo, ¿vale? en esa entrevista han hablado de los 10 millones de usuarios que han comprado el juego tanto en FighterZ como en Dragon Ball Xenoverse 2 y han hablado de que Dragon Ball Xenoverse 2 actualmente tiene un millón de jugadores activos después de 7 años un millón de jugadores activos es una completa locura señal de que el juego ha tenido un éxito tremendamente brutal aunque han pasado bastantes años y ha envejecido un poquito el videojuego lo sigue jugando, como ya sabéis, muchísima gente en esa entrevista ha dicho Girano, que es el que... el encargado, el productor de mi amigo Girano de Dragon Ball Xenoverse 2 ha dicho que están trabajando en algo nuevo algo nuevo que se anunciará y no se sabe lo que es la gente ha empezado a hablar, por supuesto, de la continuación del Dragon Ball Xenoverse 3 ha habido controversia en Twitter han dicho ¡ah! podría ser el Dragon Ball de Breakers 2 no tiene por qué ser un Dragon Ball Xenoverse puesto que ahora han actualizado el Festival de los Universos van a lanzar una versión para PlayStation 5 y no tiene bastante sentido y podría ser cualquier otra cosa yo aquí, vamos a leer luego de esta misión la noticia ¿vale? para que la veamos y luego voy a dar mi humilde opinión de lo que me parece todo esto ¿vale? porque también se habla de que lo que están trabajando es en el DLC de modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2 adaptado el juego a nueva generación a PlayStation 5 porque recordemos que en PlayStation 5 el juego... no, no, este juego ya funciona a 60 FPS es decir, si lo adaptan a PlayStation 5 como han dicho será bajo una nueva actualización que mejorará los gráficos in-game del juego es decir, se espera una mejora gráfica en Dragon Ball Xenoverse 2 que ponga el juego a la altura del año en el que estamos eso sería... eso sería... lo nunca visto en un juego por ejemplo, ¿vale? lo nunca visto en un juego bueno, ha pasado en el Spider-Man Miles Morales que lo tienes para... con mejores gráficos y toda la mandanga adaptado a PlayStation 5 para... para PS5 cuando el... perdón, el Spider-Man Miles Morales no, el Spider-Man normal Marvel vs. Spider-Man cuando realmente salió para PS4 algo así es lo que veremos en Dragon Ball Xenoverse 2 ¿están trabajando en eso? y lo cuentan como un título nuevo ¿están trabajando ya en el Dragon Ball Xenoverse 3? ¿o están trabajando ya en el DLC 17? pues eso es lo que os vamos a comentar en este vídeo y después de esta misión me ha roto la resistencia vaya después de esta misión vamos a ver y os voy a enseñar la noticia completa para que veáis que realmente es oficial y es real esto que os estoy comentando es real y es oficial lo que no se sabe realmente es que es pero bueno lo anunciarán pronto digo yo, ¿eh? digo yo que lo anunciarán pronto y si anuncian algo va a ser en el primer trimestre de 2024 ¿no? respecto a DLCs o algo yo creo que en el primer trimestre de 2024 lo podrían anunciar y podría salir algo bastante bastante tocho bastante tocho se viene contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 bastante importante gente contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 bastante importante se vienen actualizaciones el juego ha estado muerto pero es porque han estado trabajando en él sin que nosotros lo sepamos han estado trabajando en el juego y por eso han sacado todo el festival de los universos y todo eso en silencio por así decirlo ¿vale? nos creíamos que solo trabajaban en DLC pero no están trabajando en nuevo contenido constantemente ¿vale? constantemente eso quiero dejarlo claro vamos a eliminar a Cooler recordad que tenéis el festival de los universos y que podéis hacer pues estas cositas como estamos haciendo ahora ¿vale? recordad el festival de los universos y que todo esto gente pues vaya hambre todo esto os vendrá bien para subir la camaradería con el señor Son Goku ¿vale? vamos a enseñaros la noticia porque creo que os va a gustar bastante nos vamos a ir a noticias y os la voy a enseñar aquí la noticia ¿vale? aquí Dragon Ball Super Hype a través de Twitter me podéis seguir en Twitter para enteraros de estas cosas que van a parecer son bastante interesantes aquí Hirano ¿vale? y Hiroki ¿vale? Hiroki es la productora del Fighter y Hirano el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 dicen el productor Hiroki revela que están trabajando en el Rodbal Next Code de Dragon Ball FighterZ ¿vale? y que hay algo nuevo en lo que están trabajando ¿vale? el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 desvela que hay un juego de Dragon Ball Xenoverse que llega al millón de suscriptores activos cada mes y que quieren seguir pues bueno pues sacando contenido ¿no? entonces aquí hay una parte de la entrevista ¿vale? una parte de la entrevista donde Hirano ¿vale? explica ¿vale? que él entiende que la gente pues bueno pues está jugando al videojuego que quieren ver cosas frescas y tal y hay una parte de la entrevista donde pone Everyone works together to make Dragon Ball games that fans can look for work to Right now we have that new relaxed release coming up ¿vale? él dice que ahora están trabajando en un proyecto en algo que van a lanzar que se va a venir ¿vale? que se va a venir no es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 porque no se ocupa Hirano de la producción del Dragon Ball Z Tenkaichi 4 por tanto están trabajando en algo ¿qué es? la versión del Xenoverse 2 para PS5 la versión bueno Hiroki le dice Oh yeah that's right a new release new release significa un juego nuevo no estamos hablando de una actualización ni nada y pone Stay Towned for Dead ¿vale? ¿esto qué significa? esta imagen que estáis viendo aquí ¿qué significa? que están trabajando ya en algo nuevo hay algo un proyecto en el que están trabajando ¿vosotros os acordáis cuando saqué un video de Xenoverse 3 en el cual habían filtradores realmente buenos oficiales de la de Dragon Ball Xenoverse bueno de la comunidad de Dragon Ball y filtradores fiables de la comunidad americana el video está por el canal que dijeron que estaban trabajando en Dragon Ball Xenoverse 3 que se iba a lanzar en 2024 a lo mejor en la fecha han fallado y la gente dijo no es posible porque se ha anunciado Dragon Ball Tenkaichi y del Tenkaichi vimos un teaser y no sabemos nada más vete tú a saber que Tenkaichi se anuncie o salga en 2024 o en 2025 o el Xenoverse 3 podría salir en 2024 o 2025 lo que está claro es que hay un release now un release coming up algo nuevo que van a sacar de Dragon Ball que no creo que sea el Tenkaichi porque ya se ha anunciado no creo que sea el Dragon Ball The Breakers 2 sinceramente porque ha sido un fracaso total el Dragon Ball The Breakers The Breakers hay que decirlo pero sí que creo que sea algo relacionado con Xenoverse cuando tú tienes cuando tú tienes tenéis que entender gente que cuando tú tienes cuando tú tienes una comunidad cada mes de un millón de jugadores miradlo como se me ha se me ha mirad la camiseta de Goku que tiene él como mola cuando tú tienes un millón de jugadores cada mes después de 7 años es que las cosas las están haciendo bien y si quieren hacer un Dragon Ball Xenoverse 3 necesitan años para hacer este proyecto no es algo que se haga a la ligera ala cojo el juego ya copiaron la base del 1 y adaptaron el 2 ya no pueden hacer eso con el 3 tiene que ser algo más grande entonces es compatible que te saquen una versión de Xenoverse para Playstation 5 mejorada mientras trabajan en el 3 que te saquen un nuevo DLC y que te dan un 100 simplemente a release significa que enseñemos algo que está en proyecto no significa que vaya a salir en 2024 sino oye estamos trabajando en esto en el Xenoverse 3 por ejemplo así que no perdáis las esperanzas porque esto puede ser posible y más ahora y más cuando Girano dice que hay algo que está en camino con lo cual habría que ver qué es lo que está en ese camino y deciros chicos que es increíble estar aquí que gracias por el apoyo que me dais a diario que gracias por estar aquí que para que vea Girano este vídeo darle al botón de like suscribiros activar la campanita y nosotros nos veremos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí como siempre en el canal muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura y nos vemos en un nuevo vídeo como siempre en el canal canal secundario oficial descripción instagram y twitter gracias y hasta la próxima instant gaming juegos muy baratos recordad para ayudar al canal gracias y hasta la próxima chao comentadme abajo que os parece la noticia por supuesto chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!